Bien, bueno, represento a la Asociación de Empresarios en Turismo. Como saben, el 65% de la fuerza laboral en turismo son mujeres. Por ende, si estamos hablando que se quedaron sin trabajo un 70% de la actividad turística, estamos hablando de que más del 70% de ese 70% son mujeres que se han quedado sin trabajo, con madres de familia que mantienen hogares. Por ende, son familias, vamos a ser drásticos, no van a tener que comer, no van a tener que salir a vender caramelos a la calle, en realidad, y van a crearse más empresas informales. Estamos hablando que el turismo genera no solamente puestos trabajos directos, sino indirectos, como el caso de la tolería. Entonces, no solamente es que los bancos se van a quedar tal vez con una propiedad o van a arruinar, o porque van a arruinar una empresa, sino también a los proveedores, porque nosotros nos abastecemos de muchas empresas adicionalmente que no están involucradas directamente con turismo. Quiere decir que esas empresas tampoco les van a pagar a los bancos. Es un montón de personas, estamos hablando, si el turismo genera millones de puestos de trabajo, son millones de personas que no le van a pagar a los bancos, ni siquiera la tarjeta de crédito. Vamos por ahí, señores de los bancos. Solamente en nuestro gremio AFED, que somos 125 socios a nivel nacional, contamos con 49 agencias, 31 hoteles, 8 restaurantes. Solamente entre nosotras, que somos poquitas, tenemos una inversión de 300 millones de dólares entre nuestras empresas, llámese hoteles, agencias, etcétera, etcétera, transportes. Son 300 millones de dólares que se van a perder en este momento. Nosotros generamos, nuestro gremio chiquito, 10 mil puestos de trabajos, mayormente para mujeres. Y el turismo, señores, todo, cada vez que se habla del sector turismo, solamente se habla, cada vez que salen los grandes medios, se habla del turismo, se habla, hay el fin de semana largo. No, nosotros no somos solamente proveedores de un paquete turístico para un fin de semana largo de turismo interno. Nosotros generamos puestos de trabajo, nosotros tenemos problemas como de conectividad. ¿Cómo vamos a tener más turistas si no tenemos una terminal decente como Dios manda? Perú se merece tener una terminal por fin como Dios manda. Migraciones, era una vergüenza ayer, parecía un mercado migraciones. No puede crecer más migraciones porque no tiene espacio en el terminal. Y también pedimos a la superintendente de migraciones que amplíe la cantidad de personas para atender porque llegas a un país donde te están vendiendo un Machu Picchu, un país maravilloso y te encuentras con que tu primera traba es tener una recepción horrible en migraciones después de horas de viaje. Y encima sales del aeropuerto y afuera te reciben los jaladores. Venga, taxi, taxi, taxi. ¿Qué es eso? ¿En qué país del mundo nosotros tenemos jaladores afuera en un aeropuerto importante? Señores del gobierno, presta atención, señor ministro, que ha estado de nuestro lado al principio y parece que ahora se ha retirado. Necesitamos de usted. La verdad, yo creía, no lo conozco personalmente porque cuando han habido reuniones no he estado acá, pero la verdad que estábamos contentos en un principio, pero ahora se nos ha desaparecido. Entonces, necesitamos, tenemos problemas con los trabajadores eventuales. Ahora la famosa ley de la tercerización. ¿Qué van a hacer los hoteles? Los hoteles no tienen eventos todos los días. Para un evento tenemos que contratar trabajadores eventuales, pero no podemos tener en planilla trabajadores para atender a 2.000 personas porque no tenemos eventos para 2.000 personas todos los días, ni tenemos el hotel lleno al 100%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos van a cargar eso ahora también? Las huelgas en Cusco, ¿cómo es posible que la Junta de Regantes, un grupito de señores, tenga el poder allá de levantar una huelga y si las comunidades no se acoplan a la huelga, no les dan agua? ¿Cómo es posible que esté manejado el país por una Junta de Regantes en Cusco? Que nos den esa imagen. Pagan, estamos vendiendo Machu Picchu, haciendo un esfuerzo. Machu Picchu no, Perú lo estamos vendiendo. Y se hacen un viaje de horas, se programan un viaje fantástico para venir a Perú a ver la maravilla del mundo. Y se llegan con que se quedan a las puertas, con el bocado en la boca, que no pueden llegar a Machu Picchu porque a unos señores de la Junta de Regantes se les ocurrió hacer una huelga por lo que sea, porque siempre se inventan un caso. Señores, no sigan inventando. Hay que dar de comer a esas familias, hay que alimentar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el poder, porque el que está a la cabeza de la Junta de Regantes ciertamente quiere buscar una forma de promocionarte porque está postulando a un buen puesto posterior. Pues no permitamos eso. Tenemos una competencia desleal con Airbnb, hasta ahora no se dan las reglas. La informalidad, Machu Picchu, la estrella. ¿Cuándo vamos a tener un circuito en Machu Picchu? ¿Cuándo vamos a tener un teleférico? Señores, es la maravilla del mundo. Y es un llegar al pueblo de Aguascalientes, eso es una vergüenza, el aforo. Cada día se satura más. Llegas y parece un pueblo joven ahí cuando llegas a la maravilla del mundo. ¿Qué queremos? El turista se va feliz por la atención y por la calidad de servicio, pero no se va feliz con estos que está habiendo alrededor desde que llega al aeropuerto. Entonces, señores, por favor, señor ministro, turismo no son paquetes de turismo. Señores de los diferentes sectores, turismo no es un fin de semana largo. Son puestos trabajo, es inversión, es desarrollo país, es imagen país. Demos una buena imagen desde que llegamos al aeropuerto y no tengamos esa vergüenza que tenemos ahora para acceder. Ese tráfico que hay hasta allá cuando tienes cuatro vías y solamente se utilizan dos. Nosotros como gremio tenemos desde el 2008 peleando para que solamente se dé una buena imagen desde que llegamos al Perú. Entonces, ¿hasta cuándo? Y encima ahora con este reactiva que no nos dan los plazos. Entonces, ¿qué quieren arruinar a las familias? No es al turismo, es a montones de familias que se van a quedar sin alimento, sin trabajo y los hijos sin colegio. Así de drástica es la cosa. Gracias. 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 Agradecemos a...